A menos de un mes de la celebración de la Purísima, en la capital ya se están ofertando la pólvora que es utilizada para animar el ambiente festivo. Los centros de acopio a estecedores de los Juegos Pirotécnicos están ubicados frente a la Laguna de Tizcapa. En estos momentos, pues el único puesto que está autorizado a acopiar es Tizcapa, porque de aquí se distribuye a los diferentes puestos de Managua, que son ocho puestos en Managua, y todo el territorio nacional también. Tenemos nueve centros, nueve lugares de acopio, como ustedes lo pueden ver, somos los que se les exige de inmediato tener las medidas de seguridad, como es la rotulación, lo que son los extintores que estén a mano, ustedes lo pueden ver, los barriles de agua, las señalizaciones de vías de escape. Estos comerciantes, autorizados por la Policía Nacional para la Venta de Pólvora, reciben capacitaciones sobre prevención de incendios. Nosotros como este lugar de acopio ya pasamos una pre-inspección para acopiar y ahora vamos a pasar la inspección generalizada, igual que el resto de compañeros, para ya ejercer al 100% lo que son las labores de venta al público. Recibimos capacitación de diferentes instituciones como los bomberos, la policía, el MinSA, la alcaldía. Este año están a la venta nuevos productos, entre ellos el disco volador. Hay un disco volador que la caja trae seis unidades, viene en forma de arito y él sale para arriba volando, al salir sale de diferentes colores. Tenemos en especial lo que es el producto chino. El producto chino, como te decía, lo que es la pólvora nacional, el cohete, el cuetón, mortero, toro encuetado, cargas cerradas de bala, la que conocemos como cargas masaya, se utilizan o se venden por lo que es para las fiestas marianas. Lo que es la purísima y lo que es Virgen de Guadalupe, lo que es la gritería, ahí se vende el cohete. Y el resto de productos ya se viene vendiendo para 24 de diciembre, 31 de diciembre, que es el producto chino. Según los comerciantes, este año la pólvora tuvo un incremento debido al precio del dólar. Lo que sea pequeño sí lo hay, primero por los impuestos y luego por el dólar. ¿Alguno de los productos que tal vez se incrementaron, que nos pueda mencionar el precio? Normalmente lo que se incrementa es lo que menos hay en el mercado. Por decir, el paquetón siempre tiende a subir cuando se escasea, la carga cerrada, el pilicracker. Hay un aumento de entre un 5 y un 10%. ¿En comparación al año pasado? En comparación al año pasado, pero debido al alza del dólar, más debido a eso. Lo que es la pólvora nacional se está manteniendo a su precio, pero lo que es el producto importado, ya sabemos, el dólar sube. Así tenemos nosotros que irle subiendo también un 5 o un 10%. Con imágenes de Michael García, Margin Pozo, de Sol a Sol.